A de Asma y A del M de Mamá y Marbel Pero ¿por qué se llama A.M.? A de Anciano y de Achú M de Marciano y Mu A.M. de Ami y Amara Hoy presentamos Concurso de Talentos con el Golden Squad A la gente de la Tierra y del Espacio Hoy es Navidad Y si es la primera vez que ves uno de nuestros videos Suscríbete ya, ya, ya o serás un huevo polvido Hola hermanos gemelos malvados Venimos a arruinarles su Navidad En especial a ti Amara Por todo lo que me has hecho No, en especial a ti Amy O quise decir Niño Foca Peluche con poderes Solo por hoy haz que Ami y Amara puedan pedir un deseo de Navidad Pero que lo que pidan salga mal Como un tamal ¡Feliz Navidad hermanitos! Pásenla horrible Solo tenemos un deseo Tenemos que pensar bien Deseo Ya sé Deseo que Ami Sí sea un Niño Foca ¿Qué? ¿Chiniti que desperdiciaste tu único deseo en esto? Sí Pues es Navidad La única época del año donde no debería existir el odio Donde Mariah Carey se vuelve millonaria Donde podemos sanar Y podemos volver a ser amigos de nuestros viejos amigos ¿Por qué no? Así que deseo Hacer un concurso de talentos navideño Con el Golden Squad Bienvenidos al concurso de talentos navideños Con un grupito de amigos Que era supuestamente popular Hace como 26 años Golden Squad Y con ustedes Mato Garcés Niño Foca Javier Ramírez Camila Cesuaga Leo Suárez Lama Feméndez Kike Nieto Y yo soy Santi Mache Oh wow Voy a rapear mejor que Cardi B Para el concurso de talentos Pon atención Yo voy caminando mientras voy observando Mientras todos van andando Yo a la cima voy llegando Serpiente Te gusta que te coloree De verte Escuchándote Lord Swift Me dije a mí misma Wow Que linda eres Con mi peluche voy andando Y siempre te digo Wow Que embuche Dame una M De María Fernanda Dame una A De árbol enorme Dame una F De foca Dame una E De enfocal Vamos todos a rundear esta canción Porque yo voy a ganar este rap La F Mendes Men Que innovador Uy si nunca antes visto Este es mi talento Ustedes no están listos Desde pequeño Todo el mundo se ha sorprendido por mi talento Vean como voy a hacer ¿Vieron como lo hice? Y esto apenas está empezando Porque ahora Hicieron todo el proceso Pero Esto no es todo Si a ustedes les pareció Lo que acabo de hacer Increíble Este que es mi acto final Es algo que nadie Nunca ha visto En este momento Tengo una serpiente Real Y mi propósito es Volverla en un peluche No pierdan su vista Aquí fue Boom ¿Vieron? Logré convertir Una serpiente real En un peluche Esto fue todo por mi Y espero poder ganar Gracias a todos Gracias Gracias Para este concurso de talentos Voy a mostrarles Algo en lo que me he esforzado Toda la vida Literal Hasta he hecho terapia Para poder hacerlo Hoy Voy a tuerquear Mientras digo Trabalenguas Con la letra L Este con este cigarros Este con este Va que Rápido Tras las cartas Cargados de azúcar Del pelo Que así Horrible No voy a hacer El 8 con la cola Voy a hacer El 8888 Voy a deletrear Para el concurso De talentos La primera palabra Que va a ser muy difícil Es sol S-O-L La segunda Es algo que me identifica Soy una buena Amá de casa S-O-I U-N-A P-U-E-N-A A-M-A D-E C-A-S-A Otorrinolaringólogo O-T-O-R-R-I-N-O-L-A-R-I-N-G-O-L-O-G-O Y ole Para cerrar con broche de oro Entiendan el mensaje subliminal G-O-L-D-E-N Y bailaremos En el concurso De talentos Ay Au Ay no 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 Y cuando empiezan Este año no fue el mejor de todos Este año fue enero, febrero, marzo y diciembre Este año se burlaron de mi familia Que son las personas que más amo Prefiero que se burlen de mí Prepárense porque esto dará un poquito Muchito de cringe Mi talento es ser el pequeño niño foca Cover de Ginger Por fin logramos que a mí fuera un niño foca Muchos piensan que no soy real Soy un niño y foca a la vez El niño foca soy yo Viviendo en un mundo real y duro De soportar Para mí que no puedo llorar ¿Qué? Pero en un mundo real y duro De soportar Para mí que no puedo llorar ¿Qué? Pero en este inmenso mar Nadie se parece a mí Y sé que algún día yo Seré feliz con un gran amigo El niño foca soy yo Viviendo en un mundo real y duro De soportar Para mí que no puedo llorar Bueno, me voy Estaba pensando ¿Por qué el conejito asesinito Se llama asesinito Si nunca ha asesinado a nadie? Buen punto Es cierto, amara que sea Hola, soy Dagoberto El fan número uno de AM El más feliz Y volví ¿Dagoberto? Uh-huh, uh-huh Porque vine a demostrar En este concurso Quien tiene el mejor talento O sea, yo Prepárense ¡El conejito asesinito! ¡Ami! ¡Ami! ¿Dónde está Ami? ¡Cuidado Dagoberto! ¡Gracias, Giri! ¡Ami! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¿Y el ganador del concurso es...? ¡Nadie! ¡Todos en esta casa apestan! Dejen ustedes en los comentarios quién creen que ganó este concurso. Para mí gano el conejito, asesinito. Adiós, Dagoberto, para siempre. ¿Quién será el siguiente? ¿Y tu disfraz de poca? Eh, eh, me lo quité porque estaba sudando mucho. Amiguito, ¿de hecho dónde estabas? Ah, comiendo buñuelos, ¿por? Porque el conejito, asesinito, acabó con Dagoberto. ¡Ay, qué triste! Bueno, llegó el momento de los talentos super naturales que cualquiera puede hacer. ¡Oh, qué bacano! Y si quieren salir en el próximo capítulo, solo tienen que suscribirse, suscribirse a mi canal, Amara que Linda, y enviarnos un video con su talento super natural que cualquiera puede hacer. Al correo que está apareciendo en pantalla. Yo soy Ami, pero no soy el conejito, asesinito, por si andaban con el pendiente. Y Yamara. Y no se les olvide. Suscribirse y suscribirse al canal de mi hermana gemela. Síguenos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Igualmente les dejamos todos los links en la Cajirri de Abajirri. ¡Síguenos! Dar un regalito en Navidad. Compartir con tu familia. Y que eres el único show por internet que no produce calles. ¡Hasta el próximo lunes, ancianos! Y marcianos. ¡Merry Christmas!